Vamos a entrar ya sin mayor preámbulo a nuestra primera conversación. Es con el director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, con Jorge Sánchez Tello. Es que esta institución aseguró que el sistema financiero en México mantiene solidez tras las medidas de apoyo adoptadas el año pasado por 20 bancos, a fin de también acompañar a sus clientes con el diferimiento de pagos. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, Darío. Muy buenas tardes. También a las personas que están viendo y escuchando tu programa. Jorge, entonces no hay ninguna afectación en este año que fue complicado, este año en donde se difirieron los pagos del principal y los intereses por parte de los cuentavientes, por parte de los acreditados. ¿No hay una afectación en cuanto a carteras abultadas de los bancos? Fíjate, Darío, que a pesar de que el año pasado fue durísimo para todo mundo, se esperaba un mayor impacto negativo, obviamente, de la crisis económica en el sistema financiero, en el sistema bancario, pero afortunadamente los datos nos indican todo lo contrario. Ha sido una afectación mínima que han tenido los bancos. Se ha dado un fenómeno de que la captación de los bancos aumentó. El crédito, si bien ha bajado, tampoco ha sido una caída drástica o un desplome que nos indique que vamos hacia una crisis bancaria tipo 1994. Si bien hubo repuntes importantes en los contagios hacia finales del año pasado, pues las variables financieras han mantenido su estabilidad, se han comportado bien. También lo que nos encontramos es que si bien, digamos, aumentó un poco el índice de morosidad, los bancos están bien capitalizados, apoyaron sobre todo a los clientes en diferir los pagos. Desafortunadamente, pues la Comisión Nacional Bancaria les había puesto por ahí de septiembre, octubre, algunos requisitos un poco excesivos. Entonces, por lo menos de las 20 instituciones con carteras mayores a 20 mil millones de pesos, Darío, que se instrumentaron estos programas de diferimiento de pagos, pues ninguna se acogió a este tipo de programas, que esto no quiere decir que el sector financiero no esté apoyando a sus clientes con reestructuras, pero simplemente ellos han preferido irse por su cuenta y esto les ha resultado muy favorable porque los clientes, sobre todo las empresas, las personas, Darío, en diciembre regresaron a pagar estos créditos y por ende la afectación en los bancos ha sido mínima y ha sido un éxito por parte de los bancos promover sus propios programas de reestructuras muy ajeno a lo que les plantaba la Comisión Nacional Bancaria. En este esquema, ¿qué importancia tuvo el acompañamiento que también en su momento anunció el Banco de México para apoyar a su vez a los bancos comerciales en este proceso, en este trance del COVID? Fíjate que ha sido mínimo, si bien se reconoce el apoyo que ha tenido el Banco de México hacia las instituciones financieras, creo que la principal aportación del Banco de México a los bancos es que, bueno, ha hecho respetar su autonomía, ha mantenido las variables macroeconómicas estables, hoy está el debate, si debe de continuar bajando las tasas de interés o por lo menos mantenerla para que justamente la reactivación del crédito se pueda dar este año, Darío. Sin embargo, también es importante que, pues para que vuelva a crecer el sector financiero, vuelva a crecer el crédito en todas sus carteras, pues lo importante es que tengamos un país con un mayor crecimiento económico que no solo sea el rebote, sino que se necesita obviamente darle certidumbre a la inversión, tener un estado de derecho, no hacer cambios radicales a las reglas del juego y, por lo tanto, pues podemos, el país debe de aprovechar que tiene un sistema bancario bastante sólido, Darío. Sí, al final nos quedamos pues con esa impresión después de escucharte. Jorge, tenemos un sistema bancario pues sano, lo suficientemente robusto para, pues afrontar esta situación que afortunadamente, como bien dices, pues ya va de salida, no hubo crisis como en el 94, crisis me refiero a pagos por parte de los acreditados de la banca. Así es, Darío, debemos de tener esta confianza, esperemos que durante el año y seguiremos con estos análisis de que, bueno, la situación de los bancos vaya mejorando. Pensamos que lo peor ya pasó fue justamente el año pasado y afortunadamente no tenemos riesgo en este momento de tener una crisis bancaria o de que se vuelva sistémico. Entonces eso va a depender también de que, pues la economía se esté recuperando, la vacunación entre la población siga teniendo un buen ritmo y se alcance lo más pronto que se pueda la mayor parte de las personas tengan esta vacuna. Además, pues se tiene que aprovechar la oportunidad que tiene, pues el país, las empresas de utilizar el financiamiento que están otorgando, pues a tasas bastante competitivas del sector financiero. Recordemos que en la crisis del 94, 95, fue un quebradero de bancos. Afortunadamente no ha sido esta la situación, a pesar de que el año pasado tuvimos una caída del menos 8.5% y también que no necesariamente tenemos políticas públicas de este gobierno que han sido adecuadas o favorables a la inversión. Entonces, a pesar de este escenario adverso, seguimos teniendo un sistema bancario y un sector bursátil fuerte y sólido y bien capitalizado. ¿No ves tú riesgos en otro tipo de créditos? Por ejemplo, el crédito a las empresas. Muchas empresas están en una condición también difícil. Muchas insolventes, muchas en proceso, incluso de reestructuración financiera, a un paso de irse a concurso mercantil o incluso quebrar. Incluso, aunque se diera este escenario con alguna empresa que esperemos no se dé, la afectación al sistema bancario sería mínimo. Afortunadamente, más del 90% de los créditos que utilizaron algún tipo de reestructura han regresado al pago. Entonces, esto le da una certidumbre también a los bancos de que no van a tener mayores problemas. Obviamente, esta situación podría cambiar en caso de que desafortunadamente volvamos a tener cierres totales en la economía, que se ve poco probable, o que también tengamos políticas públicas de este gobierno que sigan dañando a la iniciativa privada. Pero hasta el momento, incluso por ahí, Ario México, por ejemplo, que ha tenido ciertos problemas para pagar sus financiamientos, no ha implicado un mayor problema para el sistema bancario, porque además, pues, están reestructurando y así están varias empresas más. Créditos de nómina, en donde en su momento se habló también de una posible afectación, tarjetas de crédito, no lo vislumbran tampoco como algo, si bien no preocupante, ¿Algo, un segmento de crédito que debe atenderse? Tampoco nada grave, Darío. De hecho, hacia septiembre, y eso lo comprobamos en diciembre del año pasado, afortunadamente muchas de las personas que habían perdido su empleo en la parte formal, un sector lo ha recuperado y eso también ha implicado de que este segmento no haya tenido un impacto muy negativo en la cartera de nómina. Recordemos que por la crisis el segmento más afectado fue las personas que están en la informalidad y la gente que está en la informalidad no necesariamente está en el sector financiero. Entonces, si bien sí aumentó un poco la cartera vencida en los créditos de nómina, en los créditos al consumo, hasta el momento no han representado nada grave ni tampoco que pongan en riesgo en su conjunto al sistema bancario. El jueves va a haber Junta de Política Monetaria en Banco de México y el consenso de los analistas es que se va a mantener la tasa en 4%. ¿Esto cómo puede impactar en el otorgamiento de crédito? Esperaremos, Darío, de que, bueno, está el debate si el tema de la inflación que está surgiendo en México y en el mundo puede tener un impacto negativo obviamente en el crédito si es que el Banco de México pues no hace caso al consenso de por lo menos mantener la tasa que empiece a subir la tasa de interés de forma anticipada. Creo que hay margen para ver cómo viene el comportamiento de la inflación en los siguientes meses y lo ideal sería que durante este año y el que sigue por lo menos el Banco de México debería de mantener esta tasa de interés porque también recordemos si empezamos a caer en miedo o incluso a sobre regular el sistema financiero ya sea vía el Banco de México o la propia Comisión Nacional Bancaria pues también eso puede tener un impacto negativo en el crédito cuando lo que se necesita justamente en este momento Darío es hacer reglas más flexibles que también el Banco de México sea un poco más flexible en su tasa de interés y obviamente tiene que venir acompañado con programas de recuperación económica por parte del gobierno federal para que en su conjunto se pueda reactivar la economía y por lo tanto el crédito. Pues Jorge Sánchez Tello director de investigación aplicada de la FUNDEF muchísimas gracias por la entrevista. Gracias Darío te mando un gran saludo y también buenas tardes a las personas que están viendo el programa. Igualmente.